La compañera Perusa se va a referir a un tema que nos toca a la comunidad de hoy. Muchos de ustedes ya sabrán que el 7 de septiembre falleció Enrique Coteiza. Ya estaba muy enfermo y realmente no podíamos dejar de mencionarlo a Enrique y de hacer un reconocimiento a su trayectoria. En esta facultad, especialmente, él fue el director durante un periodo correspondiente del Instituto Sino Germani. Siendo ingeniero egresado de la UBA, llegó a ser el director del Instituto Sino Germani. Sus contribuciones a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, su contribución a la lucha por la defensa de los derechos humanos y su compromiso social y militante, lo queríamos destacar porque ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. Acompañó desde su fundación la Central de los Trabajadores Argentinos, participó de muchísimas marchas aún a pesar de sus dolencias y siempre estuvo presente en todo aquello que fuera la defensa de la educación pública y la investigación en ciencia y tecnología al servicio del desarrollo independiente. Este, aparte de haber sido profesor e investigador en esta casa de estudios, fue también el primer director del Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la Unesco, el SAR, y dirigió el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Social, un RIS, de la ONU, aparte de haber presidido el Instituto Nacional contra la Discriminación y NADI. Y tal era su compromiso militante que además se involucró en la creación y nacimiento de la Federación de Docentes Universitarios de Buenos Aires. Este es el sindicato de docentes universitarios más nuevo que hay en esta universidad que comparte espacio con otros dos sindicatos persistentes. Así que realmente creo que es poco lo que estamos diciendo sobre Enrique, pero no queríamos dejar pasar esta situación en este momento para poner en conocimiento su fallecimiento y decir algo sobre su trayectoria y su inmensa generosidad como profesor y como docente e investigador. Muchas gracias.